Tienes que adivinar tres sabores, con los ojos vendados, te ganas el premio. Si fallas en alguno, no te ganas nada. No confío. No, no, todo bien, no pasa nada. Abra la boca, abrala, abrala, saque la lengua. A ver, a ver. A ver, pues. Abra la boca, abra la boca. Bueno, última oportunidad, abra la boca. Saque, saque bien la lengua. Saque la de. Ah, está rico. ¿Qué es? Como una paletita. ¿Una paletita de qué sabor? Como de fresa. De palet. A ver, la segunda, ahora ahí en la boca. Ah, no, abra la boca, si no la abra, no va. A ver, a ver. A ver, a ver, abrala, abrala, abrala. A ver, ¿qué era? No, otra vez. A ver. ¡Rápida! Ahora la última y más difícil Lo que hay acá no lo puede morder Bajo ninguna circunstancia No lo puede morder, ¿listo? Si lo muerde vamos a tener muchos problemas No, en serio, si lo muerde me hace un daño ¿Cómo se sintió? Duro, blandito ¿Cómo blandito? Blandito A ver, ropa la boca Abra la boca Abra la boca Abrala Abrala mucho, mucho Saque la lengua No más, abra la boca bien Saque la lengua Ahora la puedes, saque la lengua Eso, eso ¿Qué? ¿Qué crees? No Ahora, siente la boca pero no lo puede morder No lo puede morder Ahora, siente la boca Bastante Bastante Ay amor ¿Sabes a qué? ¿Sabes a qué? Como a ti ¿Cómo a ti? ¿Qué a mí? A ver, otra vez Y le hubiera dicho que Ay ¿De qué pensó que era? Yo sabía que era una salchicha ¿De qué? ¿Quiere una salchicha? ¿Quiere una salchicha? ¿Cómo? En serio, en serio, venga, venga, venga